Música 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 El Festival de la Canción de Canto de la Bocha en Cayana se llevó a cabo el día domingo 10, a partir de las 8 de la noche, 8 y media, y los resultados fueron los siguientes, en tercer lugar, en la categoría A, quedó la niña Adriana Lucero Valencia Leiva, con 83 puntos, Bianca Fariba Apsi Moina, con 87 puntos, en segundo lugar, y en primer lugar quedó la niña Rachel Joaquina Cruz Maguiño, con 104 puntos. En la categoría B, en tercer lugar quedó este Nilton Nahuel Cruz Saavedra, de Pampa Libre, en segundo lugar, Brandon Farid Sigüenza Covarrubias, con 87 puntos, y en primer lugar quedó pues Anel Malena Saavedra Pariamachi, con 94 puntos. El desarrollo del evento ha sido con la mayor normalidad, y yo creo que todo el público ha estado de acuerdo con los resultados, y esto pues de alguna u otra manera nos satisface por cuanto esperábamos pues siempre que la gente esté de acuerdo, y aunque cada uno llevó su barra, pero yo creo que todos han salido contentos con este evento. En cuanto al jurado calificador, ¿quiénes fueron? El jurado calificador, bueno, estuvo el profesor este, de música, y él es el autor de la música del himno Chancay, don Julián Salvador Alcántara, con 57 años de trayectoria musical, ¿no? La profesora Ana Tomasiche, que es profesora de canto, es una cantante baladista muy reconocida acá en el ámbito de la región, y también el cantante Walter Simón, ¿no? Que es un connotado baladista también, y que yo creo que parte de sus dotes artísticos también lo mostraron ellos en el entretiempo del festival. ¿Cuáles fueron los premios? Para los primeros lugares, o sea, para el primer lugar ha sido la glorieta de plata, es un trofeo muy bonito, se le hizo entrega el mismo día, a cargo de la señorita fidedigna de la Cruz Gómez, que ha tenido ella a cargo de la responsabilidad, ¿no? Y ha sido su colaborador, y también se le hizo entrega de un regalo sorpresa, porque al final se lo abrieron, pero ha pedido el público que fue un mini componente, ¿no? Este, marca LG, para que ellos, pues, este, puedan poner sus CD, sus UCB, y poder, este, ensayar, pero no, ya que gustan del canto, ¿no? Para el segundo lugar ha sido, este, una medalla muy bonita, con su glorieta también allí, y, este, un DVD para cada uno de ellos. Bueno, bueno, el tercer lugar es un, una diploma, ¿no? Ya ha sido entregado. El lugar es su, su diploma de honor, ¿no? Eso ya ha sido entregado. Ya ha sido entregado, solamente las diplomas que se le ha colocado el nombre, y el día de hoy se debe estar haciendo la entrega de ellos, ¿no? Porque, tú sabes, en pleno, este, concurso no, no, no se le puede poner, ¿no? Entonces hemos querido ponerle el nombre, este, de las diplomas a computadora, ¿no? ¡Gracias!